Juan Carlos Carrillo y Dormed Spotes, dos peleadores de la costa norte colombiana, se preparan en un gimnasio de la ciudad norteamericana de Miami para respectivas contiendas. Carrillo, barranquillero crecido en el barrio El Bosque, se encuentra invicto en cuatro victorias, dos por la vía rápida, desarrollando todas sus peleas en Estados Unidos. Este 12 de marzo estará combatiendo en Santo Domingo, República Dominicana. Cuenta con el respaldo de Tuneus Mexican Promotions, empresa conformada por latinos con sede en Nueva York, con la guía y presidencia del mexicano Eusebio Gallo Flores. Igualmente conforma el equipo, el matchmaker cartagenero con residencia en Nueva York. Juan Carlos González, el ex policía norteamericano de ascendencia dominicana Felipe Gómez, quien también hace parte de la compañía Ludi Vela. Otro colombiano se encuentra en su team, como es el cartagenero, con residencia en Estados Unidos, Juan Carlos Bezama. Dormé Despotes, nacido en el departamento del Magdalena, crecido entre Barranquilla y Bogotá, realizará su debut en Estados Unidos. De la misma manera desarrolló un sparring con un duro rival ruso y olímpico. Dormé Despotes, también con miras, a triunfar en el país del norte. Estados Unidos, www.portal-box.com, seguiremos informando.